¿Qué? ¿Quién habla? Tan solo una llamada. ¿Qué le pasa? Pero cuéntame, mamá. Podría separar a toda una familia. Tu papá le compró una casa a esa mujer hija. Que me diga aquí de enfrente si de verdad le compró una casa a esa pioja. Que se largue a vivir con ella y usted me la deja en paz. Mariposa de barrio. A las 8 p.m. 7 centro. Las noches de Telemundo. Tienes que verlas. ¡Gracias!